El sonido de la calle No vayan a gerar No vayan a gerar a un luchador, güey O sea, la lucha libre a lo mejor no es un tiro de verdad Pero esos, güey, se entrenan Y te dan una chinga Y te dan una chinga Ok Mejor grítenle a los de las gradas Chécate este video, güey Este sí es un video de esos de Yo una vez fui a las luchas Y iba con el güero Que es albino, güey, con el güero Y el chava, güey Esa vez Nació el apodo Desde ese día, yo le digo así a chava, el modorro Porque le empezaron a gritar El modorro, porque traía Una greña, güey, pinche chava Y Y al pinche güero Pues albino Casparín No mames, güey, no, güey Y nosotros allá arriba en la pinche Gallola, no, güey No, no, güey, güey Se pone re bueno Carreta sabrosa Sí, sí, sí Mira, chécate Obviamente a mí también me gritaron No, sí Yo no Sí, me gritaron Bisbal Sí Sí, también O sea Yo no la libré No, no me acuerdo Pero no sé si era David Bisbal David Bisbal Se les va el camión Y así decían ¿Por qué? Porque Porque obviamente Pues es el folclor Cabrón De la lucha O sea, obviamente Los de arriba Le tiran a los de abajo Y viceversa Entonces Los de abajo Se supone que son los fresas Porque pues cuesta más Entonces Los de abajo Les dicen Se les va el camión Órale cabrones Ya a su casa Pero es un cotorreo Bien chido, güey O sea, te cagas de risa, güey O sea Pasa una morra chida Y pues Que brinque Y así O sea Pero no No es así como O sea Sí es una falta de respeto Pero no es No es tan así O sea No la manosean Ni nada No, no, no O sea, como que es parejo Pues Ajá, o sea Es Te digo Ajá El chava A todos nos dieron ahí carreta O sea A lo mejor no vayas, ¿no? Si no te late la carreta No vayas Sí, sí Obviamente se han emputado raza, ¿verdad? También Pero Pero Pues Es cotorreo, está chido Tengo ganas de ir ¿Cuándo volveremos a ir a la noche? Chas 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 Chas